Es muy cruel, pero era una red mucho más tranquila. No sabía nada, una red, es que es como un Facebook. Sí, ahí va, ahí va, ahí va, ahí va. Pero bueno, me imagino que desconocía, porque bueno, no es tu culpa, es lógico que no le prestes atención. Un paisito, un paisito como Uruguay. Bueno, no estoy al tanto de todo lo que pasa en Uruguay. No, por eso es totalmente lógico. Una miga de bizcocho, ¿no? En la panadería de la América, ¿está? Además nosotros uruguayos tampoco pretendemos ser ejemplo de nada, ¿está? Ni queremos venir aquí a dar lesiones, igual un poquito podrían aprender, ¿está? Pero bueno, te decía, las redes uruguayas creadas ya por el año 2011, se llamó Fasebo. 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 Fasebo, una red 100% uruguaya, la cual tú podías colocar fotografía, comentarios, compartir canciones y tantas otras cosas. Como un Facebook, básicamente, como lo que ya existe. No, nada que ver, nada que ver, porque son fotos y cosas, pero más tranquilos, ¿no? Con la idiosincrasia uruguaya, ¿no? ¿Cómo sería? Toda esa jactancia del Facebook, ¿no? Los argentinos siempre suben fotos con el único objetivo que, ¿cuál es? ¿Cuál es? Que le pongan... No, generar envidia en el lugar. ¡No! Generar envidia. No necesariamente. Un piecito en la playa con arena blanca. Una comida despampanante y deliciosa, ¿no? Todas esas cosas que puedan... Es mostrarlo para que los demás te odien. Todas esas cosas que puedan generar un poco de... No sé si te odien, pero decís, ¡uh! ¡Qué gana de estar en su lugar! ¿No? ¡Ay! ¡Qué gana! ¿No? Es para generar envidia, ¿no? Como el vasco, ¿no? Que un día le estaba comiendo torta con la mujer, al vasco le quedaba una frutilla y la mujer le dijo, ¡te envidio! Falta envidio. Contestó el vasco bruto. Pero te decía, el argentino quiere generar envidia. En cambio, el uruguayo no. El uruguayo es humilde y pone constantemente la foto que sabe que no va a generar esa sensación, ¿no? Ah, claro. Un opiecito con zapatos en la oficina. Un tipo comiendo un farfurter de parado ahí, sin salsa, ahí en el medio de la estación. Claro, claro. Un tipo con una gurisa que ya no tan agraciada, ¿no? Cosas más normales. Un automodelo 97 con la puerta antióxido, color antióxido. Claro, claro, claro. Todas esas cosas que no le den para pensar que te estás jantando. No, bueno, sí. De todas formas, es más o menos lo mismo. Disculpame, Víctor Hugo, porque por ahí son diferentes las fotos, pero también buscan en última instancia que mucha gente lo vea, que les pongan un me gusta, esas cosas, ¿o no? No, no, al revés. En el Facebook, tú tenés el botón de... ¿Qué le podés poner? Bien de bien. Bien de bien. Bien de bien. El bien de bien y también tenés el botón de eunatomisi. ¿Qué significa? Es que es para abajo, es para abajo. Bien de bien y eunatomisi. Pero si más de cinco personas te pusieron bien de bien, ya hay un montón de gente que te deja de seguir y tal, porque decís, ay, no, esto ya es mucha gente. Porque el valor del Facebook es ser reservado, justamente al revés, no andar compartiendo todo con todo el mundo. Está así. Bueno, entonces ahí se entiende por qué no funcionó. Evidentemente. Ahí está. Pero, ¿cómo es...? No entiendo. O sea, que cuanto más reservado es alguien, mientras menos muestra, más popular es. Ahí van, ahí van. Pero, ¿no es medio un contrasentido? No, claro que así. No, Jariola. No, Jariola. ¿Qué? Confiá, claro. Tiraste que hay una revista. Incluso estaba muy a la vista en el momento que empezaba lo que era en la selfie alrededor del mundo. Sí. En el fase de voz se usaba la tulfie. ¿Cómo es la tulfie? Sacarle una foto a otro. Ah, tú. Ah, en vez de selfie. Claro, sacarle una foto. Ponete ahí que te saca una foto. La tulfie. Y subía fotos de otros. Sí. Es raro esto. Es como se hacía antes, de todas formas. Es que los uruguayos no andamos queriendo descubrir la pólvora todo el día como ustedes los argentinos. Lo clásico está muy impecable. Pero bueno, la desaparición del fase de voz fue en el 2014. Prácticamente nos quedamos sin red social. Sí, claro. Pero no hay influencers en Uruguay. Bueno, hubo varios comediantes uruguayos que intentaron hacer videos típicos de humor en Instagram y en TikTok y tal, pero no les fue bien, justamente por esa tendencia a lo clásico que tiene el uruguayo. Esa necesidad de no destacarse, no diferenciarse demasiado de lo demás. Está bien, pero ¿qué tiene que ver eso con los videos graciosos? Muchísimo, Matías, porque el humor, justamente en las redes sociales, como que radica mucho en la diferencia. Tal cosa, tal hace tal cosa de esta manera, tal otro lo hace de esta otra manera distinta. ¡Uh, qué diferentes son! Ese es un poco el estilo de humor. Más el tipo stand-up de, no te pasó qué, no les pasa a ustedes qué, cuándo, tal cosa. Claro, pero tipo de personaje en la entrevista de trabajo. Entonces aparece uno y dice, ah, sí, ah, ya, ya. Más TikTok, digamos, una cosa que TikTok era. Claro, claro, pero uruguayos, como somos mucho más uniformes alrededor de toda la sociedad uruguaya, como tendemos a la normalidad, los uruguayos, se nos complica más eso. Si querés te puedo hacer lo que sería, una pequeña demostración de lo que sería un video de un comediante uruguayo en TikTok, ¿te parece lo hago aquí en vivo? Para que entiendas mejor, tomame con esta cámara, si querés. Sí, y poneme una cortina de TikTok. Ahí está. ¿Tipo de uruguayo tomando mate? Uno. El que hace la montañita, así de hierba, y tomá, así. Do, el que hace la montañita de hierba, también. Sí, va. Y toma, pero un poquito más de cortado, ¿está? Parecibe. ¿Cuál es el chiste? Bueno, el tres sería el que le pone cacara de naranja y eso tampoco se nota mucho en el video. Hasta acá, tipo de uruguayo tomando mate. Pero escuchame, eso no tiene ninguna gracia, Víctor Hugo. Es raro como video para TikTok. Ah, bueno, habló Diego Capuzotto. Bueno, perdón, la diversión andante. Pero, Víctor Hugo. Pero casi me pego un tiro, te escuché aquí dando el resumen de noticias. Pero yo no hago humor, Víctor Hugo. Bueno, Matías. Yo no soy gracioso. Yo cuento noticias. Sigan así, Matías, ¿sabés qué? Sigan así preocupándose por ustedes mismos. No, no. Sigan pensando que son los mejores del mundo. Sigan siendo lo más excéntrico posible. Sigan viendo a un elfo como figura política. Así le va, Matías. Así le va, Matías. Ya, ya. Está bien, bueno. ¿Qué sé yo? Ay, bueno, bueno, bueno. Vamos a ir cerrando. No, me vas a enojar. No empecé. Veníamos bien charlando del día de los hermanos, hermano uruguayo. Para mí, usted siempre va a ser hermano como argentino. Yo no quiero que te tome mal la cosa. Yo sé que te pongo un poco mal esto. No, es que venís y empezás. Que el argentino es esto, el argentino es lo otro. Ya llegó un punto que me canso. Yo tengo entendido que aquí se interpreta como una crítica a lo argentino lo que yo vengo de decir acá. A veces sí. Y a mí me da vergüenza que se sienta eso. Nada más lejos de mi intención que eso. Yo lo admiro muchísimo a lo hermano argentino. Hermano mayor. Pero bueno, quizá pasa eso. El pasito no es interesante y la verdad que... Entiendo, si no querés que venga mal lo voy a entender, Matías. Si no querés que venga mal lo voy a entender. ¿Por qué? Puedo traer cosas de otro lado. No. Averiguarme de otro país. Me interesa lo que pasa en Uruguay. De hecho, nosotros queremos ir a Uruguay. Nos interesa Uruguay. Estamos atentos a las elecciones de Uruguay. Sí. Pero... Queremos ir a Uruguay. Contanos cosas de Uruguay, no venir acá a criticar a los argentinos. No, pero sí. Pero yo sé que lo mío no interesa y puede ser mal interpretado. Yo les voy a dar una mano a todo lo que puedan, pero no me pidan que esté en el Uruguay. Y si estoy en el Uruguay, voy a estar así de espalda. Muchas gracias, Matías. No, pero ¿por qué? ¿Eso es todo? No sé ni por qué se ofendió en realidad. Yo iba de espalda ahí. Sí, ya sé que estás de espalda. Te veo que estás de espalda. Para lo que está en el radio, digo. Ah, ok. No te puedo creer. Víctor Hugo, gracias. Nos vemos la semana que viene. No seas boluda. La semana que viene hablamos. Víctor Hugo Acosta Tornudo. El uruguayo en Maldita Suerte. Nada de asuntarada. Maldita Suerte. Periodismo con menos ruido. Y más palabras. Siempre hay algo dando vueltas por tu cabeza.